Soy Rosa Olivares, soy la programadora de la sección de fotografía del Centro Niemeyer y también en esta ocasión comisaria de la exposición de Germán Gómez, Identidad e Intimidad. Pues yo he pensado hacer en el centro, como son cuatro exposiciones al año, una de un artista de media carrera. Estoy hablando en pensar casi siempre de trabajar con artistas españoles. Que ahí se podía traer a alguien que de alguna manera empatase con el Festival de Cine LGTB. Y bueno, pues pensé en Germán. No tanto por el tema, que coincide muy bien, pero sobre todo porque creo que es un artista de media carrera que es muy interesante.